canarias mi mundo el programa de la identidad canaria con alexis hernández feliza rodríguez suárez psicóloga clínica y además con proyectos muy interesantes entre otros de los que vamos a hablar a continuación feliza me alegro muchísimo de verte aunque sea digitalmente pero bueno estar estamos sí señor yo también estoy encantadísima de poder verte alexis y poder estar aquí qué bueno bueno feliza rodríguez suárez tienes en marcha estás en eso precisamente arrancando con a pesar de que ya la experiencia te precede pero en este proyecto estás intentando llevar a cabo una labor que me parece muy 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 interesante y muy educativa y sobre todo muy ilustrativa hablamos de un proyecto al que has querido denominar tras la puerta violeta una puerta que se abre para la esperanza para lo positivo y sobre todo para salir adelante inyectando un montón de buena energía a las personas que lo necesitan cuéntame en qué momento feliza se te ocurre la idea de echar a andar con un proyecto como tras la puerta violeta en el que pretendes apoyar con estos aspectos psicoeducativos y audiovisuales también la igualdad y evidentemente lo más importante ir contra la violencia de género en qué momento se te ocurre esta idea y por qué bueno la idea se viene fraguando desde hace ya más de un año como bien dice la psicología ocupa la mayor parte de de mi vida de mi formación pero también tengo otra pasión que es la música y en esos ratitos de música compartiendo con compañeros en concreto compartiendo con con un compañero que se llama misael pérez entre café y café canción y canción pues bueno ahí es donde se va fraguando la idea de poder combinar estas dos pasiones y poder combinar estas dos armas poderosísimas como bien dices tú para poder aportar nuestro granito de arena dentro de lo que es el trabajo a favor de la igualdad y por supuesto en contra de la violencia de género ahí es donde vamos comentando cómo cómo poder hacer posible valga la redundancia cómo hacer posible llegar a los jóvenes y a los no tan jóvenes no de una manera digamos que buscábamos yo me he visto muchas veces ante una clase ante ante un aula un taller una charla y a veces es como que no terminas de llegar no vas con toda la ilusión del mundo vas con todas las ganas pero suena un poco a más de lo mismo suena a mucha teoría a mucha teoría y además hace que muchas veces nos alejemos dada esa teoría no nos alejamos de lo que nos llega y bloqueamos un poco ese canal de información y y simplemente pasamos a otro nivel entonces viendo como las canciones que nos acompañan en todos lados en todo momento está con nosotros la música lo poderosa que esa música y sobre todo los mensajes que nos llegan para bien y para más ya eso también lo tendremos que ir viendo ahí surge ahí ahí se planta la semilla a la que luego teóricamente le hemos ido dando forma a través de este proyecto que se llama tras la puerta de la gente desde luego fíjate cómo son las cosas no era tu objetivo principal sin embargo fue la puerta que se abrió nunca mejor dicho a través de la música no porque tú evidentemente esto no lo comentaba cuando presentamos te me has adelantado tú eres cantante músico o música de vocación eso sí aunque profesionalmente te dedicas a la psicología pero es interesante este camino en el que han confluido las dos cosas y tanto es así que gracias a la música surge este proyecto como bien estás apuntando y un proyecto centrado como decíamos en potenciar la igualdad pero sobre todo en concienciar y evidentemente intentar erradicar o por lo menos aportar un granito de arena ante la violencia de género evidentemente la música te abre la puerta de este proyecto porque siempre ha estado contigo porque además cantas muy bien todo se ha dicho y este aspecto abre algo que ya tú venías trabajando y madurando que es favorecer la igualdad ir contra la violencia de género porque dentro de la psicología clínica porque digamos te has más o menos especializado en este terreno y en estos aspectos qué es lo que pasó para que te interesara por por esta por estos aspectos como digo desde el punto de vista psicológico la verdad es que al final la vida te va llevando a determinados campos es innegable las secuelas que la violencia deja en muchas de las mujeres a las que yo he atendido a lo largo de mi trayectoria profesional yo he sido psicóloga de atención en programas específicos a víctimas mujeres y menores de violencia de género y si es cierto que que cuando llegas a ese punto alexis cuando llegas a ver directamente el gran drama y sobre todo todo el gran trauma que se esconde detrás de esta víctima que yo creo que muchas veces además si me lo permite frivolizamos porque es cierto que creemos que sólo le pasa a nosotros no creemos que es algo que ya está erradicado que no hay tanta desigualdad que las feministas exageran un poquito pero en los datos hablan por sí solos y no me refiero simplemente a las víctimas mortales son muchísimas muchísimas las mujeres víctimas de violencia de género que por suerte o por desgracia son atendidas por por psicólogas y psicólogos como yo en en diferentes recursos y ante esa realidad y sobre todo desde mi punto de vista a mí lo que me movió en mi interior era una gran frustración no porque es cierto que hemos sido todos esclados de 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 una sociedad patriarcal que nos ha educado en muchos sentidos para bien para más hombres y mujeres eso sí quiero dejarlo claro por favor y me encantaría lo voy a estar repitiendo hasta la saciedad hombres y mujeres hemos sido esclavos de estereotipos de mensajes que nos envían desde que somos chiquititos y que tal vez si modificamos un poquito si acá digamos que si cambiamos un poquito la dirección en la que nos apuntan desde que nacemos podría ser tan fácil evitar esos traumas hablamos de atención a personas que están en todas las esferas sociales todos los los círculos a nivel hablamos de todas las profesiones es que tenemos muy mal yo creo considerado lo que es la atención a víctimas creemos que son mujeres excluidas socialmente que son determinados grupos que mi barrio no pasa les y creemos que al lado de mí no pasa el perfil tanto de la figura que maltrata como de la persona que sufre ese maltrato no corresponde a un estereotipo determinado no tiene una relación directa ni con la clase económica ni social ni cultural incluso entiendo que lo que trata de trasladarnos es que nadie está libre o nadie estamos libres de en un momento determinado ser parte de o representar uno de esos papeles de hecho de hecho yo diría que en muchos casos tanto en las relaciones de pareja como como a veces en nuestro círculo también de amistades hay hay una violencia tan normalizada en el trato una falta de una falta de respeto que realmente se considera no podrían ser considerada violencia pero como digo las tenemos normalizada son cositas que claro hasta que no seamos capaces de darle visibilidad no vamos a estar digamos que un poquito más protegidos a ver evidentemente nada es infalible y y hablo desde desde precisamente desde esa cercanía y y digamos que que tranquilidad con la que tenemos que mirar este tema pero también con la urgencia de desmitificar eso esos conceptos esas formas en el trato porque o las cuidamos o o realmente no vamos a poder cambiar esta 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 historia no es cierto que la violencia es la máxima expresión la violencia física la semana pasada salía en medios de comunicación una chica no sé si eran 23 años que la tenía su pareja encerrada en una habitación en el península vamos a ver de qué estamos hablando parecen cosas imposibles eso es la máxima expresión sí pero si no cuidamos nuestro día a día si no nos empoderamos si no nos sentimos fuertes si no nos valoramos y nos queremos evidentemente vamos a ser más vulnerables a que esas situaciones se vuelvan cotidianas que es lo que no queremos precisamente a ese respecto quería preguntarte felices felices entre el lamentable desenlace que termina con la vida de una persona y un principio de un ambiente digamos violento aunque no no exista violencia física exactamente me imagino que hay un amplio abanico de un montón de grados y a lo mejor donde deberíamos a ver todo hay que atenderlo entiendo pero deberíamos a lo mejor centrar precisamente los esfuerzos en la cotidianeidad en los primeros pasos que pasan desapercibidos un que no sé cuáles son si es una mala respuesta si es subir la voz si es tratar con poco respeto no lo sé en ese sentido como como deberíamos identificar incluso nosotros mismos que nos podemos convertir en en maltratadores o serlo sin darnos cuenta ¿no? que es posible ¿no? si siempre que estás dentro o maltratadoras ¿eh? o maltratadoras ¿eh? si me hablaba en genérico en genérico exacto exacto porque es que al final a ver las relaciones tóxicas tal y como se las considera están marcados precisamente es una cadena que va encrechendo ¿no? son pequeños detalles sutiles como tú dices a ver todos podemos tener una salida de tono todos podemos tener un mal día evidentemente pero si es cierto que esa cotidianidad esa repetición de ciertos patrones hay que cuidar mucho el marcar esos límites en las relaciones en cómo me hablas parece insignificante pero marca mucho esos límites entre unos y otros ¿no? y luego hay cuestiones como por ejemplo estabas comentándolo y en las parejas se estima como sano como normal el que en parte no cele la otra persona por ejemplo ¿no? es como que si no me cela no me quiere de hecho hay un dicho que es como muy normal entre los jóvenes lo vemos mucho y sin embargo los celos es algo que si no empezamos a poner límites evidentemente cada vez vas acortando más la libertad del otro con tus propios celos igual que tal vez tú vas limitando tus actividades precisamente por evitar un problema con tu pareja cuando una persona sea niño, niña, mayor, menor, adulto, no adulto cuando actuamos con miedo a la reacción de otra persona ahí aunque sea muy sutilmente tiene que haber algún tipo de maltrato es que al final es algo tan simple como eso ¿no? si tienes miedo de opinar, de decir o de lo que fuera sea tu hijo, sea tu hija, sea tu padre, sea tu madre, sea tu pareja hay algo que da una pista y esto deberíamos observarlo todos me estoy incluyendo claro, es que a todos nos pasa además a ver, ¿quién no ha sentido ese calorcillo por dentro que te va subiendo, esa ansiedad que tú dices uff, ¿qué pasa aquí? eso es lo que pretendemos Alexi, al final se trata de ser críticos con nuestra realidad una crítica constructiva evidentemente ¿no? se trata de poder observar, como decimos dar visibilidad a lo que ocurre ¿para qué? para que a partir de verlo podamos actuar evidentemente si yo estoy teniendo miedo a actuar como yo soy ante otra persona eso es un indicador de que algo tengo que mirar y tal vez es un problema que se soluciona solo con comunicación ojo tal vez implica solo el sentarnos el decirte lo que me hace sentir y el explicarte que eso no nos lleva a nada y que ambos cambiemos actuaciones ¿no? ambos cambian pero hay casos en los que eso no se produce y entonces entramos en ese círculo un poco de violencia en el que yo dejo de hacer cosas la otra persona se siente fuerte porque como yo dejo de hacerlo es porque tengo razón más presiono más me retraigo y entramos en ese círculo vicioso en el que tal vez acabamos siendo lo que no somos para mí ese es el mayor de los indicadores cuando tú no estás a gusto no estás cómodo no se trata de un problema puntual sino de un mismo problema que se repite una y otra vez no sé la figura de la persona que maltrata no se defiende de sus propias inseguridades cuidado no lo estoy justificando en ninguno de los casos pero no esconde la figura de un maltratador o maltratadora una deficiencia emocional en ella misma a pesar de ser la persona que agrede desde mi punto de vista es el más inseguro casi siempre o la más insegura sí entiendo pero entiendan siempre que es un círculo que yo considero que se da tanto en hombres como en mujeres evidentemente cuál es el problema y la dificultad que muchas veces esa inseguridad es precisamente la que te impide buscar ayuda y cambiar esas carencias o tratar de recuperar esas carencias de hecho la respuesta suele ser la contraria más inseguro me vuelvo si veo que no valgo todo lo que yo creo que debería para estar a la altura y eso hace que más se incremente su forma digamos poco sana de reaccionar y va incrementando esa inseguridad muchas veces con con esa violencia vale ojo hablo de violencia psicológica verbal cualquier tipo hablamos que hay hasta violencia económica cuando tú a lo mejor tratas de cortar un poco los recursos pero ese círculo tóxico sí que se suele producir en este tipo de acciones y por eso es tan difícil llegar a las personas que usan este tipo de estrategias manipulativas o violentas porque además lo que usan luego es el victimismo es que mira tú lo que me hiciste es hacer yo no soy así lo hago porque te quiero pero es que me pones de esa manera si tú no hicieras eso yo no hago lo otro eso eso que estás contando lo viví yo una vez me acaba de venir la imagen a la memoria en un parque infantil estábamos ahí unos padres unas madres niños niñas jugando no sé qué y un niño muy pequeñito además tendría cuatro años cinco años una cosa así hizo no sé qué cosa el padre se enfada no sé cuánto no sé qué y le da un cachetón al chiquillo y grita en voz alta como justificando ante el resto de padres y madres que nos quedamos un poco como diciendo pero que está haciendo este hombre que ya enseguida fuimos a decir pero que hace una cachetada sin sentido y le dijo al niño en voz alta ves lo que me has hecho hacer delante de toda esta gente ahora tengo que textualmente ahora tengo que quedar yo como el malo de la película porque tú te has portado muy mal imagínate la cara del chiquillo de cuatro años mirando al padre que por cierto era un hombre como de tres por cuatro un tipo gigantesco y tal no sé qué el chiquillo tan pequeñito pequeñito y aquella escena me dejó al final bueno se fue no importa cómo terminó el detalle pero sí el hecho de que el propio padre se justificara a sí mismo o que culpara o culpabilizara mejor dicho al niño de cuatro años por un comportamiento de chiquillo que el chiquillo podía haber sido todos los gamberrillos que quiera pero vamos no estaba haciendo nada no le hizo caso y aquel capítulo ciertamente me llamó la atención porque además me miré a mí mismo y fui capaz de decir no en esa tesitura y con esos términos pero alguna vez es verdad que intentamos justificar y me aplico el cuento sobre todo con los chiquillos me aplico el cuento de que claro un poco es al final quieres convencerte de que el niño o la niña es la que te obliga a ser más violento más bruto deberíamos hacérnoslo ver todo yo el primero desde luego si si eso es precisamente lo que pretendemos fíjate como es indudable que simplemente plantear el tema nos vengan a la mente seguramente miles de episodios como esos que nos han rodeado y que realmente suceden así Alexis es que a ver mira antes hablábamos de esas charlas a mí me llama mucho la atención la última charla que yo di en Agüime a mí me llamó mucho la atención porque una chica estaba como muy distraída te hablo de una chica además tenía 17 añitos iba a cumplir ya los 18 era un ciclo formativo y estábamos hablando del tema precisamente y yo veía a la chica como esto de muy distraída muy pasota esto de que crees que no está llegando realmente con el mensaje que das y con el tema que trata de hecho pidió permiso y salió del aula y se concedió el permiso y demás al final del taller me acerqué a saludarla y ella también se acercó a saludar es curioso pero me dijo Felisa fue imposible para mí seguir oyendo lo que estaba diciendo y lo que estaban diciendo mis compañeros porque estaba recordando una y otra vez los episodios y por eso te lo digo en los que mi padre me hacía sentir a mí culpable por las cosas que hacía hiciera lo que hiciera siempre estaba mal y siempre era yo la mala la problemática la conflictiva y la que lo hacía reaccionar de la manera que él reaccionaba entonces te pido disculpas porque me tuve que marchar es increíble pero estamos determinados por ese tipo de episodios y justo te lo pongo de ejemplo porque muchas veces cuando no estamos acostumbrados al dolor entre comillas a trabajarnos esas cuestiones que nos duelen no hay nada peor desde mi experiencia profesional que el miedo al miedo sino que se lo digan a las personas que tienen fobias que sufren de ansiedad solo el hecho de pensar que no vas a ser capaz de controlar tu cuerpo ya es tremendo que esas reacciones en tu cuerpo las provoque una persona sea la que sea eso todavía es peor porque es toda una aventura entrar a tu casa es el refugio donde se supone que más seguro o más segura debes estar y muchas veces se convierte en una cárcel una cárcel que además por esa zona de confort y por esa manipulación a la que hemos sido sometidos no nos atrevemos a salir los agresores y las agresoras a veces amenazan en muchas ocasiones aquí con si te vas me dejas si me dejas perdón si me dejas bueno acabo con mi vida allá allá queda en tu cabeza lo que vaya a pasar son cosas muy duras son realidades muy duras y como digo tal vez están en el piso de arriba tal vez están en la calle de abajo y nosotros creyendo que solo está en esas noticias donde sale otra mujer asesinada y además decimos ahí están las feministas intentando sacar provecho o partido de una barbaridad de muertes al año porque no debería de haber ninguna pero la violencia es algo más y no es solo feministas no somos solo las mujeres hay muchos feministas por favor que se cambie también este concepto es que la cuestión del feminismo tiene más que ver con bueno tiene exclusivamente que ver con la igualdad de los sexos y ya está no se trata de que prevalece todavía sigue creyendo que el feminista habla de que la mujer está por encima de que no que no que estamos aquí el opuesto al feminismo no es el machismo para que nos quede claro el machismo es una historia y el feminismo tiene absolutamente nada que ver con eso no intenta hacer prevalecer la mujer sobre nada intenta que sea igual que todos los demás que todos sus iguales y o caminamos de la mano o esto no camina evidentemente es verdad que hablas permanentemente del maltratador maltratadora lo indistinto que que se desarrolla esta lacra en función de los sexos pero es verdad y eso es una realidad y a las pruebas nos remitimos que fundamentalmente la mayoría de las ocasiones en las que hablamos de violencia de género en realidad estamos hablando de violencia machista habitualmente por lo general en este sentido que tampoco no que de hecho es que la ley así lo abarca no es un capricho tampoco es que debido a precisamente a a esa fuerza o a esa a esa supremacía ejercida del hombre sobre la mujer simplemente por el hecho de ser mujeres a lo que se considera violencia de género que esa es la la diferencia no es que no se castiga a la mujer que maltrata o que agrede al hombre evidentemente vale pero tiene otra otra categoría es otro nombre es simplemente una distinción de de nombre una nomenclatura pero a lo que habla es de ese tipo de actitudes en las que se agrede en este caso se ejerce esa violencia sobre la mujer solo por el hecho de ser mujer en este sentido sobre esas actitudes las que estás haciendo referencia Felisa dónde deberíamos prestar la atención en lo cotidiano en qué detalles deberíamos fijarnos unos y otros unas y otras en general para poder identificar e intentar atajar una situación y parar esto no puede ser tanto desde el punto de vista de quien padece una situación de menosprecio y de maltrato como de quien a lo mejor instintivamente lo está ejerciendo o con conciencia que también los hay evidentemente ¿a qué deberíamos estar pendientes en el día a día? en los cafés las conversaciones en las llamadas ¿a qué deberíamos estar pendientes? ¿a qué detalles? Mira a mí me gusta para a ver si así te doy respuesta a mí me gusta para marcar lo que no debemos hacer potenciar lo que sí debemos yo te puedo decir que la base de toda relación sana es la confianza y la comunicación yo en ese día a día les invitaría a que analicen si hay comunicación por ejemplo si como bien comentas Alexis si en ese café tengo conversación fluida con la persona con la que estoy soy capaz de hablar cualquier tema sin que haya ningún tipo de tabú o de temor como hablábamos antes tengo esa confianza y me siento que la otra persona confía en mí no me cuestiona dónde voy no tenemos que mirar los móviles por favor que es algo que hay son pequeños detalles cuando tú dices no, no para la otra persona estar bien lo que necesita es que yo implique cambio evidentemente es una negociación todos tenemos que aportar pero los cambios tienen que ser mutuos todos tienen que ceder y no podemos ceder en el sentido de que el otro tenga mayor control sobre mí sino que cada uno de nosotros o cada una de nosotras tenemos que tener ese control propio yo me fijaría en esos detalles en cómo me siento ante esa persona en cómo planteamos qué cosas objetivos tenemos comunes y qué hacemos con los niños y las niñas con los hijos y las hijas yo creo que empezaríamos estaría bien por escucharlos porque la mayor parte de las veces nosotros pensamos por nuestros hijos por nuestras hijas pensamos por ellos hablamos por ellos decidimos por ellos evidentemente hay ciertas edades a partir de las cuales ellos empiezan a tener más autonomía y edades en las que no pero cuántas veces le preguntamos a nuestros hijos o a cualquier niño que esté en nuestro entorno a veces son nuestros sobrinos nuestros ahijados ahijadas cómo están ellos qué cosas les asustan qué cosas les gustan cómo se encuentran en casa muchas veces entramos en discusiones y no somos conscientes de lo que estamos transmitiendo a los demás tal vez esos niños esas niñas no puedan hablar de actitudes nuestras que nosotros mismos no somos capaces de ver yo empezaría por ahí se nos olvida que tenemos una obligación clarísima por encima de todas las demás además desde mi punto de vista y es salvaguardar la infancia de esos niños y esas niñas y adecuar su entorno su día a día a su edad no podemos hacerle vivir una vida que no les corresponde suena pero yo alucino con la de niños y niñas que pasan horas y horas y horas delante de una maquinita delante de un juego que no quiero ni nombrar pero que ya repito mucho que no me gustaría ni que existiera es asombroso lo que le damos a nuestros hijos para que se entretengan en vez de hablar con ellos en vez de sentarnos con ellas compartir yo empezaría por ahí y sobre todo yo empezaría por salvaguardar la integridad de esos niños y esas niñas venga de quien venga es asombroso pregunto te tocó de la experiencia que comentabas antes Alexis pudiste decirle algo a ese padre que le da el cachetón a ese niño no se dejó porque sobre la marcha se lo llevó intentamos no dan pie no dan pie y además en esa situación no era yo solo habíamos muchísimo pero también yo creo que todos pensamos lo mismo en ese momento primero nos quedamos descolocados segundo fuimos a evidentemente aquello fue ese momento ese pero también en el instante en el que vas a intervenir y no era una cuestión de tener miedo no era eso porque no no era una cuestión de tenerle miedo a nadie pero también hay un instante en el que hubo que reflexionar y decir bueno espérate y si ahora me enfrento al padre y lo hago delante del niño y esto no tenía pinta de que aquello iba a terminar bien no 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 probablemente no el perfil era todavía sentirse me imagino este hombre más atacado y con lo que él se iba a defender todavía más y aquello hubiera sido un guirigay importante con lo que también en ese instante valora decir bueno no es que merezca la pena evidentemente porque no pasó de lo que era no pues si no hubieras intervenido ya está porque son tantos los factores uno no cuenta con que porque claro como hubiera interpretado el niño eso pensaba yo como hubiera interpretado un chiquillo de cuatro años que un tipo o dos o tres o una madre o un padre o lo que fuera una persona ajena a su vida de repente se mete con el padre el padre termina aquello de malas maneras o sea que hubiera sido mejor peor no lo sé evidentemente bueno por suerte por desgracia pasó no dio tiempo yo creo que él intuyó algo y con la misma se fue porque claro porque además yo creo que hasta él mismo estaría avergonzado en ese momento pero claro pero la cachetada se la llevó el chiquillo y eso no se lo quita nadie hasta cierto punto estaría avergonzado y hasta cierto punto debe ser algo normalizado porque para que te salga esa expresión así en un lugar público y tal vez es algo más habitual pero justo lo que te pasa a ti primero que son situaciones que ahora lo relatamos y parece que estuviste en medio día viendo el episodio pero son episodios que transcurren el serocoma y luego es el hecho de que muchas veces las dudas nos paralizan a todos y a todas de cara a actuar ocurre lo mismo cuando se maltrata por ejemplo a una mujer y de hecho ha habido muchos episodios en los que incluso la víctima con tal de que el agresor no siga incrementando su violencia y no vaya a más y todavía le pegue más en la intimidad del hogar por no haberlo defendido a él a quien hace frente es a quien trata de intermediar para cortar ese círculo al final casi todos estamos acostumbrados a mirar y a no actuar por ese bloqueo repito no creo que sea una cuestión de no querer sino más bien de no saber cómo hacerlo y sin querer propiciamos eso tal vez tenemos que empezar todos y todas repito a preguntar más en vez de que resulte tan fácil preguntar si estás a dieta o no estás a dieta si has engordado si has adelgazado nos metemos en la vida de los demás para saber de cuestiones físicas pero todavía no sabemos hablar de emociones todavía no nos fijamos en si ese niño tenía cara de miedo si juega como los demás niños o es más violento de lo normal o tal vez más retraído casi siempre los extremos son los indicadores esta es la segunda parte la lamentable segunda parte todos actuamos según hemos hemos recibido la información y si estamos condicionados y si probablemente la persona que hoy se exprese con con mucha violencia es porque de alguna forma entiende que esa es la manera que hay para relacionarse con el mundo porque fue la que él aprendió es lo que él ha aprendido salvo algunos casos que tienen un trastorno de base biológico orgánico o conductual el resto actuamos según según nos han enseñado Felisa yo no sé tú pero cuando yo iba al colegio de pequeño en mi colegio se pegaba cuando digo se pegaba reglazos en la mano alguna cachetada al que se portaba mal los profesores digo la amenaza de ir al director es que sabía que te iba a dar un leñazo y después si avisaban a tus padres y no sé qué iba tu padre y tu madre y te metía un leñazo y después preguntaba qué había pasado o sea te pegaba todo Dios no justifico nada pero de verdad que cómo educamos las personas a nuestros hijos y cómo tratamos a nuestras parejas las personas que hemos sido educados al palo y sin llegar a palizas diarias no estamos era algo normalizado te dieron una cachetada un profesor era lo normal lo mismo que era igual de normal que fumaran en clase exacto exacto cómo hacemos los que hemos venido a esa generación según tu criterio para madurar emocionalmente porque todos nos quedamos medio trincados con aquella época digo yo casi todo hombre a mí me gusta recomendar una regla muy básica y es no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan yo creo que si seguimos un poquito ese patrón yo al final es verdad que que me pegaran no era algo que me encantara precisamente todo lo contrario evitabas a toda costa a mí lo de no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan creo que en todos los aspectos al menos nos ayuda a parar a no actuar de manera impulsiva sino pensar lo que tenemos que hacer ¿no? y además sí no no bueno que te iba a decir que además hablo mucho no 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 ya hablas muy bien además en algún momento de nuestras generaciones y de nuestros padres nosotros nuestros hijos bla bla alguien tendrá que parar ese asunto y alguien tendrá que ser el que diga yo tengo que pararlo ¿no? o sea yo por mucho que haya aprendido blanco voy a tener que ser negro o al revés como lo quieras ver ¿no? claro pero fíjate que en ese sentido Alexis yo sí creo que socialmente hemos cambiado mucho no podemos olvidar que aunque no somos tan mayores tú y yo pero venimos de una época pero somos de una generación feliza más o menos que aprendió a escribir con la máquina de escribir y ahora tenemos un ordenador delante nos hemos comido unos cambios importantes y entre otros los sociales y que veníamos de un cambio de un régimen militar que marcaba el día a día a ver que yo me acuerdo aún de una huelga creo que fue sobre el 86 o algo así que no se salía ni a la calle ese día porque había huelga general en todo el país yo recuerdo el miedo entonces claro han sido muchos cambios sociales en muy poquito tiempo hasta hace nada no podíamos votar hasta hace nada si tú te separabas de mí te ibas de casa tú tenías una denuncia por abandono de hogares es decir era tu obligación no era la mía mejor como mujer y eran herramientas que afortunadamente en eso hemos cambiado mucho educativamente hemos cambiado mucho de hecho fíjate de lo que hablamos hoy de un proyecto psicoeducativo que busca alternativas para formarnos pero lo que no podemos hacer desde mi punto de vista es en base a esa educación que recibimos negarnos a avanzar nosotros mismos y nosotras mismas tenemos que formarnos evidentemente tenemos que leer tenemos que crecer a nivel personal y luego tenemos que aprender a manejar nuestras emociones por eso proyectos como tras la puerta violeta se hacen más que necesarios en este momento un proyecto por cierto que va que también tiene un aspecto no solo educativo pero pedagógico sino también educativo quiero decir que tu público potencial lo centras en distintos aspectos sociales en este sentido ¿en quién piensas cuando creas este proyecto Felisa? ¿cuál es tu objetivo? en principio el objetivo inicial realmente era hacer un concierto ¿vale? un taller marcado por la música que pudiera llegar a jóvenes y también a los padres y las madres de esos jóvenes que no acuden a los talleres ¿vale? pero sobre todo los jóvenes ¿no? que pueden cambiar me imagino mucho exacto exacto nosotros pensamos en a través de un concierto un taller una actividad psicoeducativa de este tipo poder llevar en concreto a alumnos de tercero y cuarto de la ESO alumnos de del PEMAR que es una una formación digamos orientativa que se está dando también una formación alternativa para aquellos niños y niñas con dificultades un poquito más cognitivas o conductuales o unos grupos específicos otra forma de educar y de determinar su su formación básica y pensamos en el alumnado de quinto y sexto de primaria que eso también a ver cuando yo lo digo me dicen tú estás loca pero cómo vas a hacer eso con los niños de quinto y sexto de primaria pues sí señores sí se puede se puede trabajar en habilidades sociales y habilidades para la vida con niños de hecho a mí me encantaría poder hacerlo aún más pequeño porque realmente ahí es donde tú vas a establecer los potenciales vas a reforzar aquellas cuestiones que son las que debemos trabajar no sólo vamos a hablar de violencia eso es de lo que menos vamos a hablar nosotros queremos potenciar las cualidades positivas las relaciones sanas queremos potenciar a través de este proyecto en jóvenes ese espíritu crítico de cara a analizar lo que sucede en mi vida y a mi alrededor para luego poder ir tomando decisiones ¿cómo se plantea este taller audiovisual musical pedagógico ¿cómo va? entramos empezamos a las 9 de la mañana ¿y qué es lo que pasa? a ver cuéntame lo que pasa es que a lo largo de una sesión de una hora y media en la que guitarra en mano micrófono en mano percusión en mano vamos a reunirnos con el grupo y vamos a trabajar cinco bloques temáticos en un primer momento en una primera parte de la sesión vamos a trabajar la música te tenía un examen y te lo quiero hacer no me quiero quedar sin hacértelo venga cuando tú quieras a ver si lo apruebo ¿qué tal si te leo una letra tú podrías intentar identificar qué canciones? si me las sé no tiene por qué haber ningún problema pero a ver dime una frase porque entiendo que el repertorio que se incluye dentro de ese taller es temático está más que estudiado ¿no? sí pero este no tiene repertorio este lo busqué específicamente para ti mi amigo así que imagínate qué honor a ver si es cierto a ver si es cierto a ver a ver qué es pues tú me has dicho que es linda y apasionada que es buena y adinerada no cela nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa no sale ni a la esquina no habla con la vecina no gasta economiza y todo lo resuelve tranquila ¿te suena? pues la verdad es que no soy capaz de ponerle nombre pero vaya letra vaya mensaje vaya letra vaya letra igual si te lo digo así si te canto el estribillo te lo canto a ver dime cómo es te compro tu novia no voy a regatear el precio no lo puedo creer en serio no me lo puedo creer claro hablamos de los jóvenes del maluma y de toda esta gente que si el reggaetón evidentemente está lanzando muchísimos mensajes tremendos a nuestros jóvenes no sobre formas de actuar pero Felisa yo lo que me parece yo no lo justifico pero lo que me parece todavía más incomprensible es que el público femenino sea mayoritario o sea no lo entiendo o sea de verdad ese aspecto casi sadomasoquista de la fémina que le gusta bailar y cantar y saberse todas estas canciones en las que exclusivamente lo que hacen es machacar la figura femenina es para hacérselo ver de verdad no lo entiendo es para hacérselo ver pero fíjate que es como esta letra que yo te has descrito has descrito por eso justo es decir quien no ha bailado yo recuerdo que que mayor Dios bueno yo recuerdo yo he bailado yo me imagino que tú yo he bailado esa canción la verdad es que no la había puesto nunca nunca le había puesto asunto a la letra más allá del te compro tu novia bueno pues que tampoco está bien pero no le había puesto asunto pero Alexis es que si nos vamos al pobrecillo novio pobre Rafael es verdad también o si nos vamos hay otro clásico de la música mexicana que se titula amárrate los tenis o las playeras como dices tú en Gran Canaria amiga mía mátalas que es un clásico de los mexicanos o sea no lo entiendo mátalas con una sobredosis de cariño pero que me estás contando esa canción debería estar prohibida directamente exacto pero ahí es a donde vamos y precisamente por eso pongo canciones a lo mejor no tanto como los jóvenes al final yo creo que muchas veces estas jóvenes que bailan esas canciones estos jóvenes no son conscientes de lo que está recibiendo esa información que repito inconscientemente la estamos recibiendo a través de un bombardeo continuo que bailamos que cantamos que repetimos que sin darnos cuenta y sin tomar conciencia eso se nos va quedando aquí y no es el hecho de decir voy a actuar como esta persona es que lo hablábamos antes Alexis normalizamos nos parece normal eso el que este tipo me trate de esta manera o que esta tipa me trate de esta manera al final fíjate que la primera parte del taller es no me cantes canciones y lo que pretendemos es hacer un análisis de esas canciones de esas letras que ellos reciben y hay muchas hay muchas entiendo hay muchísimas si da para una parte de un taller debe haber tela de mensajes pero afortunadamente hay muchos profes que cada vez son más los que a través de los comités de igualdad en los institutos están trabajando también este tipo de conceptos el otro día mi hija sin ir más lejos va a cumplir 14 años y en una asignatura en tecnología tenían que hacer un vídeo recortando una canción y era con un espíritu crítico precisamente que tú al final dices chapó porque se está trabajando en ellos pero no terminamos de visualizarlo y está muy bien empezar o así consideramos nosotros empezar a ver eso a ser conscientes de que oye yo puedo bailar el Maluma Baby que a todos se nos ha quedado el deje de este hombre pero tengo que saber que eso no lo quiero para mi vida tengo que saber que eso no es lo normal además no debe ser lo normal porque si no ocurren cosas como las que están sucediendo en nuestra sociedad en contrapartida y con la música dentro del mismo taller tú sí que propones unos temas musicales que son algunos como todos son maravillosos y que los has ordenado secuencialmente porque dices me comentabas antes de comenzar con esta conversación que tienen una estructura secuencial y que cuentan una historia ¿cuántos temas son? por cierto 10, 11 temas son 12 temas 12 temas fíjate que después del No me cuentes canciones por ejemplo para seguir un poco y que puedan hacerse una idea de cómo va nosotros lanzamos un tema estupendo que además seguro que conoce es un tema de Pedro Guerra que se llama Lilith exacto es un tema que Pedro Guerra el maravilloso Pedro Guerra creó hace ya unos cuantos años en su disco Las hijas de Eva creo que se llamaba el disco en el que él la incluyó y la verdad es que es un tema fantástico porque ahí por ejemplo se habla bueno la historia de Lili yo invito siempre a que la conozcan Lili se supone que fue la primera mujer que creó Dios de lodo y barro tal y como creó al hombre es decir creó al hombre y a la mujer de lodo y barro viven en el paraíso pero Lili empieza a pedir ciertas cosas que no se correspondían a lo que tenía que pedir una mujer empieza a pedir cierta independencia libertad se la plantea en la mitología como una mujer exuberante sensual y eso no estaba bien visto fíjate tú ni siquiera en el paraíso entonces pues bueno por ese tipo de razones se la se la destierra de allí y entonces se construye a Eva a imagen y semejanza del hombre de su costilla y ahí empieza ya empezamos mal empezamos mal empezamos mal empezamos fatal imagínate pero qué buena manera de introducir con música en directo y una vez y hemos planteado lo importante que es oír pero también escuchar lo que se nos está diciendo escuchar este mensaje ¿no? escuchar este mensaje en el que ¿quién fue la primera mujer que empezó a decir oye pues aquí no y cuántos estereotipos es lo que trabajamos en ese primer segundo contenido temático qué estereotipos son los que nos marcan a todos y a todas ¿no? ¿qué se supone que tenemos que hacer como hombres como mujeres? ahí tenemos la segunda parte del taller y dejamos además que ellos y ellas nos cuenten ¿no? si realmente hay diferencias o no hay diferencias porque no somos muy conscientes de eso pongo otro ejemplo siempre a lo mejor me repito pero es que me encanta dime todavía hoy en día es raro que un hombre se coja una excedencia en su puesto de trabajo para cuidar a su padre o a su madre todavía el papel de cuidador el rol de cuidador se asigna a la mujer es como que qué van a decir si yo hago esto hemos avanzado muchísimo con el cuidado de los hijos cada vez hay una distribución en esos roles de cuidado mayor afortunadamente pero hay otros en las que hombres y mujeres seguimos siendo esclavos de los estereotipos entonces lo visibilizamos y ayudamos a que todos se replanteen no lo que la sociedad quiere que seamos sino lo que nosotros queremos ser y que empezamos a decidir de una manera libre y cuando el taller va desarrollándose y cuando al final concluye qué sensaciones tienes que percibes tú de ese público fundamentalmente jovencito que empieza con un punto de vista me imagino que acabará con otro bien distinto ¿cuál es la verdadera moraleja? ¿cuál es la incidencia? del taller si realmente tú percibes que ciertamente es útil que sobre todo que incentiva por lo menos a pensar que ya no es poco ¿cómo ves? ¿cómo ves el resultado? ¿cómo lo percibes? mira yo uso un baremo y son las preguntas o las personas que se te acercan al final o que cuentan historias personales vuelvo a ponerte de ejemplo la chica hasta que me decías por ejemplo antes y al final y al final casi todos casi todas las alumnas a ver por eso es tan importante también entrar a través de la música no es algo teórico y unidireccional en la que yo soy una experta yo no soy ninguna experta yo simplemente estoy aprendiendo cada día con ellos y con ellas ¿no? y el mejor indicador es que la mayor parte de las veces yo de todas maneras siempre lo explico y lo negociamos los profes antes solemos usar espacios más amplios dentro de los centros educativos ahora con el COVID estamos limitados porque por los grupos burbujas no se pueden combinar pero en muchas ocasiones antes de todo esto yo confío en que el próximo curso volvamos a hacerlo así espacios como la biblioteca espacios como la sala de usos múltiples y demás en los centros unificamos grupos y la verdad es que son muchos y muchas las que se atreven a contar sus experiencias pero además es así oye Felisa pues eso yo tenía una amiga que ella quiso y no sabía dónde ir por ejemplo eso es siempre el que cuenta en experiencias decía que te ponía a ti de ejemplo porque al final si generamos ese clima de confianza de comunicación y de compartir me gusta usar a mí casi todos casi todas se atreven a contar sus dudas a contar sus experiencias o incluso a reflexionar y luego decir pero en privado se acercan al final dejamos un espacio para que también ahí sí puedan llegar a la psicóloga y comentar de una manera más particular lo que les pasa a modo orientativo y casi todos al menos salen con otra visión que es de lo que se trata aquí no podemos controlar a nadie hasta el punto de dirigirlos y decirles cómo tienen que actuar pero sí que tenemos que hacerles tomar conciencia yo me siento satisfecha cuando le ves la cara y dices pues sí pues dice esto seño que también esta canción te dice no sé qué al final ahí estamos llegando alexi y ahí estamos moviendo seño te llaman seño te llaman seño me llaman seño yo soy la seña qué bueno baila seño qué bueno casi nunca se acuerdan de mi nombre me llaman Marisa o me llaman de todo así que Felisa 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 la psicóloga cantante o la cantante psicóloga oye Felisa y si ahora yo fuera el director de un centro educativo y tuviera interés en que visitaras el centro y pudiéramos llevar a cabo este taller y demás cómo se te localiza cómo cómo podemos contratar tus servicios y con banda incluida qué bueno yo estaría encantadísima bueno a ver estamos cerrando con con educación el hecho de poder generalizarlo porque es verdad que yo desde aquí tanto en mi nombre como en nombre de todos los que formamos parte de este equipo de los músicos y del resto de personal damos las gracias por la gran acogida que hemos tenido y por la difusión que se le está dando al proyecto vale aprovecho la ocasión hemos creado en las redes sociales una página que se llama tras la puerta violeta tal y como es nuestro nuestro el nombre del proyecto estamos tanto hay una fanpage tanto en en facebook como en instagram y dentro de poquito y dentro de poquito ya yo creo que falten solo unos días ya salga la página web a través de la cual podrán podrán encontrarnos por eso está siendo tan importante este trabajo de difusión el hecho de asociar esa tras la puerta violeta para poder llegar pero bueno aún así pues personalmente hemos estado mandando correos y mensajes a todos los recursos que como te decía pues bueno la experiencia afortunadamente es tensa y nos estamos intentando comunicar con todos y cada uno de los centros para poder llegar o al menos las instituciones que así lo lo permitan ¿no? el COVID ha sido una lección para todos y todas nos obliga a reinventarnos cada día y bueno pues buscando la manera de llegar a los jóvenes y con con el valor añadido de escucharte a ti cantar que ya es interesante con la tortura encima si te gusta si te gusta hablar ya no te digo cantar bueno sí que quiero decir otra cosa ¿vale? porque eso también es una es una espinita que yo tengo ahí grabada dime eh instituto más de mil alumnos reunión de padres para información de la psicóloga que viene con un proyecto educativo súper bonito Alexis súper bonito un tríptico maravilloso diez padres doce padres tironcitos de orejas para todos y todas pero no llegamos al final la educación de nuestros hijos creemos que es cuestión de otros y no y yo me niego y mi equipo nuestro equipo nuestro grupo y nuestro proyecto nos negábamos a eso entonces ¿qué hemos hecho? como lo de cantar no gusta tanto y nos encanta repetirlo hemos hecho un concierto también para la población en general antes me decías que a quién iba destinado pues a los jóvenes iremos a los centros educativos o los sacaremos cuando sea posible para poder irnos a lugares más amplios y poder hacer ese concierto taller eh con material audiovisual que que antes un poco comentabas tú pero también queremos hacer conciertos de cara a la población en general donde contaremos con ese material audiovisual con esos temas adaptados a nuestras edades un poquito más menos juveniles pero también con ese mismo mensaje para que todos y todas nos impliquemos en esa lucha a favor de la igualdad ¿vale? que se me olvida o sea que para todo el mundo y también con un componente artístico importante con mensaje incluido con este tras la puerta violeta que me imagino que será el nombre del espectáculo ¿no? exacto ese será el nombre del espectáculo y esa será la puerta a la que los invitaremos a pasar en todos los teatros y que irán descubriendo detrás pues todo lo que hay es cierto que musicalmente yo no puedo estar más contenta porque hay un equipo fantástico como decía antes con Misael Pérez Jorge Zoroa que está en la percusión Jonathan Alemán Santana que lo tenemos ahí en el bajo tenemos un equipo de sonido iluminación maravilloso encabezado por David Zurita contamos con una estilista que va a cuidar todo el espectáculo porque adelanto habrá una actriz incluso por ahí haciendo sus cositas la idea es pasar un buen rato pero salir todos fortalecidos y fortalecidas en cuanto a nuestro a nuestro propio ser hombre y nuestro propio balón tan distintos tan iguales como promulgas en la página en la fanpage de facebook y del instagram tras la puerta violeta bueno tras la puerta violeta arroba gmail.com y ya tenemos una puerta de conexión para directamente andar en pedir información andar en detalles aunque a través de las redes sociales se sigue macerando y se puede acceder están también ahí los teléfonos de contacto y demás por eso yo los remití ahí porque ahí aparece toda la toda la información en nuestra agenda del siglo XXI por lo menos de estos años ya es directamente a través de las redes tenemos todo Felisa Rodríguez Suárez psicóloga cantante o cantante psicóloga al orden lo pones tú muchísimas gracias por haber creado esto por ser como eres por cantar como canta y sobre todo por acompañarnos con esa sonrisa que nos alegra la vida muchísimas gracias muchísimas gracias a ti por hacerte eco siempre por trabajar también mucho a favor de la igualdad te agradecemos enormemente esta oportunidad este portal y muchísimas gracias por seguir trabajando por y para los canarios atravesaremos también nosotros la puerta violenta hombre te esperamos por ahí oye pero en el otro en el otro lado en el otro lado muchísimas gracias Felisa un beso grande un abrazo gracias gracias No.